Al menos de posibles gastos, porque la DGT podría plantearse hacer pagar a los conductores por el uso de carreteras que hasta ahora son de libre acceso. Es solo una propuesta, pero ha despertado todo tipo de reacciones. La idea de cobrar por el uso de carreteras hasta ahora de libre acceso la ha lanzado el número 2 de la DGT. Lo hizo en un encuentro informal y refiriéndose a Europa donde esta medida sí se ha llevado a cabo. En la calle la propuesta levantan pollas. Parece muy mal, muy mal. Un abuso, sí, un abuso. Ya pagamos demasiados impuestos como para tener que pagar mucho más. Abusivo, completamente. Ya dejamos el coche. Nos vamos en tren o como sea, porque esto ya nos sacan por todos los sitios. La Asociación Española de la Carretera, sin embargo, alerta del deterioro de las infraestructuras y a falta de inversión pública, apoya esta medida para poder reparar así y mantener nuestra red de carreteras. Lo que es imprescindible es tener en cuenta que con los recortes terroríficos que ha habido en toda la materia de inversiones en infraestructuras, no hay dinero para la conservación y no solo para la conservación, sino también para complementar algunas carreteras que en este momento necesitan arreglos. Para otras asociaciones de conductores, cobrar por el uso de carreteras de libre acceso sería un enorme despropósito, aun en tiempos de crisis y un claro retroceso. Y desde luego nosotros vamos a luchar para que esto que está ahora en una idea germinal no cuaje en absoluto, porque es un sistema injusto, insolidario, económicamente genera pobreza y desde luego es muy negativo para la seguridad vial. Anuncian que harán todo lo posible para impedir que esta medida pueda llevarse a cabo. Alfredo Pérez.